Yo he sido muy exigente con el equipo del Estado Mayor de los CLAP. Por lo siguiente pues, habíamos llegado a un millón ochocientas mil familias. Y un plan especial que yo activé por debajito, ya en enero vamos a llegar a cuatro millones de familias. Entonces por ahí hablé con alguien de una región, no voy a decir el nombre en que me provoca. Por respeto solamente al decoro humano. Entonces la persona me decía hace unos meses, mire, ¿por qué tú no has llegado a tu meta de tantas miles de familias? Ay, porque no me llegan los productos. Me decía. Y en estos días, con el regalo de los perniles, con los juguetes para los niños y niñas, y con la llegada de las cajas de los CLAP por miles a esa región, por ejemplo, le enviamos cincuenta mil perniles y retiró diez mil. Antes del veinticuatro. Y yo le dije, pero ¿por qué tú no...? Y si tiene un esfuerzo extraordinario, ¿vale? Para llegarle con los perniles, los juguetes, los CLAP a la gente. Ay, es que eran muchos. Antes eran pocos, ahora son muchos. No, hombre, chicos. ¿Ah? El que no pueda que se retire, compadre. Se lo digo de aquí. El que no pueda que se retire. Que pida tiempo, coja tierrita y se vaya. Porque aquí lo que vamos es con todo. Y tenemos que ir a servir a nuestro pueblo. Nadie tiene excusa, ¿vale? Nadie tiene excusa. Tremendo esfuerzo que estamos haciendo. Calculando, calculando los recursos. Haciendo las articulaciones productivas. Tenemos que cumplirle al pueblo. Y aquí está el plan. Tenemos que cumplirle a nuestro pueblo, compadre. Y en enero, dentro de un mes, al final de enero, tengo que estar haciéndole el balance al pueblo y tenemos que estar en cuatro millones de hogares de manera regular con los CLAP. Y otras sorpresitas que no voy a adelantar, aunque las tengo aquí en la punta de la lengua y quisiera decirla, pero no. Todo en su momento. Todo en su momento. Nuevas sorpresas sobre el sistema CLAP. Nuevas sorpresas. Que van en función de qué? De enriquecer a un grupo. Enriquecer a una empresa, ¿no? Atender y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo.